Tras la limpieza nos encontramos que la pintura original estaba descohesionada y craquelada del soporte. Esto quiere decir que se había separado del soporte, debido a cambios de temperatura, de humedad, del propio uso de la pieza, incluso de algún golpe y el paso del tiempo. Se realizaron diferentes pruebas de consolidación, ya que los materiales que se estaban empleando hasta el momento no funcionaban con esta pieza y según la zona de la pintura del pulmón, las capas reaccionaban de una manera u otra. Se probó con calor, que no era válido, se probó con materiales que ya se habían empleado anteriormente y no funcionaban, hasta que finalmente dimos con un material, en este caso metilcelulosa, que es un material adecuado para la restauración de papel y con ayuda de eso y mucha paciencia conseguimos estabilizar la pieza. Gracias.